El coloquio sobre la cultura espirituana desarrolló su 38ª edición en la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena a propósito del 510 aniversario de la ciudad de Santispiritus. El mismo abrió con el panel dinámica de la trova cubana, conducido por el destacado trovador Eduardo Sosa, el investigador espirituano Juan Eduardo Bernal Echemendía y el compositor yallavero Carlos Manuel Borroto. Los panelistas conversaron con los presentes sobre los desafíos de la trova cubana en la actualidad, así como la posición que deben asumir las instituciones y el pueblo para no hacer morir ese género identitario de la cultura cubana. El encuentro estuvo dividido por dos comisiones, una relacionada con estudios históricos y la otra referida a los estudios culturales. Una de las investigaciones presentadas fue Consideraciones para la Revitalización del Área Central del Santiago Espirituano del autor Luis Ángel Cruz, locutor y especialista en comunicación de la Dirección Municipal de Cultura, estudio que generó un intenso debate entre los participantes. Bueno, como todo cubano, como todo espirituano, por decirlo de alguna forma, se siente amor, se siente que en la sangre está la vida, la cultura de su pedacito de patria, que nuestro pedacito, además, por supuesto, que es la familia, primeramente, es esta tierra querida que amamos y que acaba de cumplir 510 años de fundada. El trabajo presentado, Consideraciones acerca de la Revitalización del Área Central del Santiago Espirituano, persigue retomar esta festividad como algo tan necesario para la vida cultural, para que devuelva esa sonrisa, esa alegría a las familias espirituanas, sobre todo los días 24, 25, 26 de julio, cuando se celebra el Día del Espirituano Ausente, Día de la Guayabera, esa prenda tan cubana, tan querida, que nos dio a conocer en el mundo, pues ese trabajo pretende eso, retomar esa fiesta, decir que sí se puede. Las fiestas populares son necesidades de los pueblos. Decía Fernando Ortiz, que cuando los pueblos no son capaces de unirse para las fiestas, son incapaces de unirse para empeños mayores. Y lo dijo con un sentido total de responsabilidad, porque la fiesta es un acto de responsabilidad. Parece solo que es una expresión espontánea y de jolgorio, y es más allá. La fiesta popular es una expresión de responsabilidad pública, donde las personas tienen necesidad de encontrarse, de estrecharse la mano, de abrazarse y de reencontrarse en el presente con la expresión que fue del pasado. En el cónclave se trataron diversos temas de interés patrimonial, comunicacional y bibliotecológicos. La 38 edición del Coloquio sobre la Cultura Espirituana resultó un espacio crítico que sirvió para enriquecer la investigación. Miguel Ángel Cruz, Cuba Visión Internacional.